¿De qué morimos? Es una pregunta dura, pero es una pregunta que nos permite informarnos de muchas cosas. Contestarla, analizarla, no solo nos da una estadística de lo que amenaza a las personas, sino también nos da un perfil de cómo vivimos, cómo nos organizamos, cómo está estructurada la sociedad, y nos permite, por tanto, mejorar la calidad de vida de las personas que no mueren. Cada año mueren unos 56 millones de personas, que es más o menos la tercera parte de todos los bebés que nacen, por eso seguimos creciendo. Pero, ¿cuál es la causa de estas muertes? ¿Cómo han cambiado las causas de las muertes a lo largo del tiempo? ¿Qué rasgos tienen unas regiones respecto a otras? ¿Cuáles son los factores de riesgo que conducen a una muerte prematura o que podamos evitar? Estas preguntas son muy ilustrativas. Y quizá la forma de arrancar es analizar las principales enfermedades que nos matan. Las enfermedades no transmisibles, que se consideran la principal causa de muerte en la humanidad, son responsables de más de 41 millones, es decir, más del 70% de las muertes. Entre estas enfermedades, gana por goleada las enfermedades cardiovasculares, con un tercio de todas, hipertensión, cardiopatía coronaria, infartos de miocardio, enfermedades cerebrovasculares, ictus, etc. Le siguen los cánceres, con un 17%, están en segundo lugar. Y ya luego mucho más repartido entre muchas causas, pues están incluso las enfermedades infecciosas, enfermedades derivadas de, por ejemplo, accidentes de tráfico y diarreas y toda una serie de complicaciones en el parto, etc. Ahí van sumando un millón, millón con dos, millón con seis de muertes al año. Bueno, globalmente tenemos que entender que el azúcar es mucho más peligroso que las guerras y la violencia armada. El azúcar, como sabemos, no para de incrementarse en cuanto a demanda y consumo y, bueno, pues hay millones de personas afectadas por diabetes, por una diabetes inducida, una diabetes generada por este consumo de azúcar excesivo y del orden de 415 millones de personas tienen diabetes hoy en día y esto va creciendo a una gran velocidad y llevándose por delante, por desgracia, a un montón de gente. Es interesante comparar distintos países. Nos da una pincelada de hacia dónde va, por ejemplo, el progreso. Los países más ricos, Estados Unidos, pues llegan hasta el 90% de su mortalidad causada por enfermedades no transmisibles, dejando solo un 10% para las enfermedades infecciosas. Y en estos países, típicamente las enfermedades de edades avanzadas, como el Alzheimer y demencias, pues toman una parte importante, algo que no ocurre en países más pobres o en vías de desarrollo. En el caso de Estados Unidos, destaca también el tema de los homicidios. Si lo comparamos con países europeos, como España o Alemania, los homicidios son del orden de 10 veces más importantes a la hora de causar bajas y muertes en ese país. Por eso, en Europa, la diferencia entre suicidios y homicidios es muy grande. Del orden de 18 veces más personas mueren por suicidio que por violencia en Europa. Brasil es un país en pleno desarrollo y, por tanto, está a caballo entre los más desarrollados y los más pobres. Las enfermedades infecciosas siguen siendo importantes. Las complicaciones del parto también lo son, pero van perdiendo algo de fuerza. En Brasil también destaca, de igual manera que en Estados Unidos, la cuota de los homicidios. Y si nos vamos a otras regiones del planeta, por ejemplo Sudáfrica, y los países vecinos están azotados por el SIDA. Es de los pocos países en los cuales el SIDA es la principal causa de muerte por encima de las enfermedades cardiovasculares. No está sola en esto Sudáfrica, tenemos a Namibia, Zambia, Zimbabue, Botsuana, Mozambique y Malagüe con esta lacra de la enfermedad del SIDA. Que no la terminamos de controlar, como sabemos. También otro aspecto importante en algunas regiones del mundo es el terrorismo y el conflicto bélico, armado, violento. En el Oriente Medio, por ejemplo, y especialmente en Irak, los conflictos y el terrorismo se llevan una gran cuota, el 11% de las muertes. Son la cuarta y quinta, entre la cuarta y la quinta, el lugar en el ranking de enfermedades que causan mortalidad. Siguiendo con este análisis a nivel mundial, vemos claramente cómo las enfermedades infecciosas van perdiendo fuerza. Esto es debido al desarrollo médico, a la aplicación del conocimiento médico y esto es lo que se conoce como transición epidemiológica. El hecho de que las enfermedades infecciosas pierden terreno y la mortandad se va cada vez haciendo más importante a través de las enfermedades no transmisibles. Sin embargo, la creciente resistencia a los antibióticos y esta resistencia de las bacterias a los antibióticos se va acelerando por un uso abusivo de los antibióticos que acaban muchas veces en el medio ambiente y allí se genera un tremendo experimento evolutivo y al final el resultado es precisamente ese, que las bacterias son resistentes y por tanto los antibióticos no nos sirven a nosotros para cuidarnos, protegernos de esas infecciones. Esto es una gran lacra, esto se le conoce como la epidemia silenciosa y tenemos que tomar más conciencia. Lo que es una buena noticia y lo vamos logrando poco a poco es que cada vez muere menos gente a una edad temprana. Las muertes de niños menores de 5 años pasaron de ser la cuarta parte de todas las muertes en los años 90 a en la actualidad menos de un 10%. Esto es muy esperanzador, en algunos países como Japón se va al extremo de que el 85% de las muertes ocurren en personas con más de 70 años. Sabemos que este país es un ejemplo de longevidad y probablemente también de una excelente dieta y calidad de vida. Es importante distinguir causas de muerte y factores de riesgo, son cosas ligeramente distintas. La causa de muerte es específica y es la que inicia la serie de acontecimientos que acaba llevando a la muerte. Sin embargo, los factores de riesgo se calculan. Es una estadística, es una estima que se obtiene a partir de medir o calcular la reducción del número de muertes que se conseguiría si se eliminara el riesgo, tabaquismo, contaminación, etcétera, o si se llevaran a un nivel óptimo, por ejemplo, la masa corporal, la disponibilidad de agua potable. Los factores de riesgo se agrupan en varias categorías, conductuales, ambientales, laborales, metabólicos, pero son los riesgos ambientales los más importantes a la hora de muertes debidas a factores de riesgo. Tenemos que tener también en cuenta, por supuesto, que el estilo de vida, cada vez más en los países desarrollados, es muy importante. Lo hemos mencionado en el caso del azúcar y, por supuesto, del sedentarismo. Pensemos que enfermedades infecciosas también están, a veces, revertiendo esa transición epidemiológica. Lo hemos visto con la COVID-19, una enfermedad infecciosa que se ha llevado la vida de más de 7 millones de personas en un breve periodo de tiempo. Esto, como sabemos, ha sido originado por enredar con el medio ambiente, enredar con las especies, saltarse algunas barreras naturales para el salto de estos, en este caso un virus, pero que también puede ser una bacteria que lo hospedan algunos animales y que al enredar con ellos, o enredar con el medio ambiente, al degradar, al alterar de distintas maneras la naturaleza y el medio que nos rodea, hacemos más probables que salten a la especie humana. Así que fijémonos en la tremenda cuota. Siete millones de personas, algo más, y creciendo todavía que la COVID-19 no ha desaparecido, debido a esta enfermedad infecciosa que supone una marcha atrás en la tendencia. Pero enfaticemos o tengamos muy presente la importancia del medio ambiente. Solo la contaminación atmosférica son nueve millones de muertes al año. Nueve millones, que son dos millones más que en un año, a los que mueren en tres años, a los que han muerto en tres años acumulados por la COVID. Una de las mayores pandemias de la historia, sumando tres años, no alcanza ni mucho menos lo que muere cada año por contaminación atmosférica. Y lo mismo podríamos decir de otras enfermedades ambientales. El cambio climático genera toda una serie de muertes por distintos procesos y por interacción con muchas cuestiones de nuestro día a día. Pensemos, como última reflexión, que todos los conflictos armados juntos, todos, matan una centésima parte de lo que mata el cambio climático y la crisis ambiental. Así que cuando ponemos dinero y esfuerzos en detener la guerra y en amortiguar la guerra, cuando invertimos en armamento, estamos en realidad invirtiendo en lo que menos amenaza a nuestra salud y en lo que menos personas matan al año. Y no es una diferencia menor, es la centésima parte de lo que mata un cambio climático sin control y una crisis ambiental creciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!